Cholomac, Cholomac para toda la malla Eh, check Check, Camero Bravo, check Muy bien Eh, cada escuadra, bueno, cada escuadra va a tomar vehículos necesarios para moverse hacia la cabeza de puente establecida en posición 168 159 Repito, 168 159, marcado como Charlie Papa De ahí empezarán un movimiento por escuadra hacia esa posición correspondiente en el objetivo Alfa, Bravo y Geo Donde tomarán la posición y la mantendrán escuadra por escuadra, primero se movilizará Alfa generando cobertura y protección hacia Bravo Igualmente al mismo tiempo Geo por ese sector de la ciudad y Bravo detrás hasta tomar las posiciones correspondientes Cholomac, Cholomac de Alfa, Camero Adelante Alfa Interrobo, tenemos un movimiento libre hacia el Whisky Papa 2, Camero Negativo, 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 esperan a que Bravo llegue a su posición Recibe, corta ¿Qué pasó con el civil? Estaba limpio Informa toda la malla, el civil fue registrado Estaba limpio Informa toda la malla, Bravo en posición Copiado, Bravo Bravo, movilizarse a Waypoint ¿Qué nada sobre vehículo? Waypoint 2, Bravo Torcer perímetro en zona elevada y cubrir el movimiento de Alfa y Geo hacia sus correspondientes Waypoint Posibles enemigos en Waypoint 2, Alpha y Waypoint 2, Geo Copiado Recibido Cholomac Geo, copiado Sergento Movimiento lo más sutil posible Tiro No mostrar posición a enemigos posibles Corto Informo Hay que moverse a Waypoint 2, Bravo Nosotros avanzamos primero Tenemos que ir, tomar terreno elevado y cubrir el movimiento de Geo y Alpha Posibles enemigos en punto Alpha y punto Geo Bruya, no sigas avanzando, estamos en el punto Informo para toda la malla, estamos en Waypoint 2, Bravo Iniciando boteo y eliminación de enemigos Copiado, Bravo Alpha, tiene movimiento libre hacia su Waypoint correspondiente Arriba Corriido, estamos en camino, corto Toro La barba Y esta es más alta Vamos gente, vamos, vamos Agarremo 3 pisos Tiene más altura Copiado, rojo arriba del tercer piso, asegure el punto de alfa y de geo Verifiquen que no hayan contacto enemigo en la zona, azul abajo, vamos Tomarla, asegurarla y visualizar Bravo, bravo de Charlie Mike Adelante Charlie Mike Desplazarse hacia Waypoint 3, bravo Para cubrir el movimiento de Geo hacia su siguiente Waypoint, cambio Copio Charlie Mike, corto Bravo en posición Waypoint Papa 3, bravo Hay una entrada, de hecho Copiado, bravo, Geo, movimiento libre Muy bien, difícil que estamos nosotros ahí, de hecho, igual Geo, 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 de Charlie Mike, cambio Geo al Sureco Adelante, Charlie Mike Tomar posiciones, eh, alrededor de, bueno, en la entrada de la mezquita Chequen que no haya ningún movimiento extraño en la zona Corto Geo, copia Dice, informale a Geo que... Provecho, Charlie Mike, cambio Adelante, Charlie Mike Ya informé Múltiples objetivos a proteger en desplazamiento Geo hacia... Waypoint 3, Geo, alfa, en movimiento hacia Waypoint 3, alfa ¿Copiado? Corto Dice, no hay nada Copiado, Charlie Mike Informo, hay que cubrir dos avances, alfa y Geo Uno al sur, eco, y otro en norwiski Una moto más, una moto Informo, batao de la malla, tenemos un motociclista en el punto Waypoint Papa 3, bravo Dirigiéndose hacia Geo Oh, sigue ahí Ahí se bajó Confirma orden, se bajó de la moto Hay un civil que bajó, ahí me saludó Informo a toda la malla, el civil se bajó, está haciendo gestos de saludos Ok, con qué tecla saludo Bravo, bravo, Charlie Mike, a mí Algarante, Charlie Mike Notifique al civil que esto es una zona en operación Que debe que se desplace en la zona, corto Copio, Charlie Mike ¿Punto alfa? Afirma, aparece ahí, dejado Sargento, informo, Charlie Mike dice que hay que informarle al civil que esto es una zona de operaciones que tiene que abandonar el área Confiado, atento, cúbranme, cúbranme, voy a acercarme, estoy abajo Chau ¡Eh! Gracias. Gracias. Posición marcada con Ojeo 703. Copiado, Ojeo. Tiene permiso para entrar y limpiar la zona. Corta. Recibió. Va a abandonar el área, Sargento. Afirmativo. Informa que se le informó y que se está retirando los ángeles. Informo de Toda la Madre, John. Al motociclista se le habló de la zona de operaciones. Está abandonando el área por el North Whisky. Para Toda la Madre, el motociclista está llegando a las inmediaciones del Whisky Papa 3 Alfa. Pasando de largo. Corta. Desintento. Ya, salí. Sube de pie, no agachada. Vamos. Tenemos un contacto al Sureco. Contacto al Sureco. Abajo, calle principal. Lado Sur Whisky. Busquen. Aseguren posiciones. Yo cubro la escalera. Ahí, justo en la calle. Rumbo... ...160. ...150. Es un vehículo artillado con lanzadera móvil. Corta. Bravo, recibe. Atento que Alfa recibe fuego de un vehículo artillado con las granadas. Para pegar la maña, el artillado ha sido agastido. Corta. Sergento Pegaso, hay un contacto allí a nuestra izquierda. Calle. De negro. Alfa, Alfa, échale mi cambio. No le tengo un visual desde arriba. Corta. Nuevas posiciones. Quiero que tengo un cartillado. Whisky, Papa, 4, Alfa. Corto y yo. Whisky, Papa, 4, Alfa, rojo. Dirección. Mandar a uno de sus equipos a cada una de estas posiciones, corto. 280 o 290. Correcto. Tomar posiciones elevadas. Importante. Tomar posiciones elevadas. Corto. Alfa, 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 Alguide, cambio. Alfa, Alfa, cambio. Contacto en la torre al norezbo. Torre al norezbo. Recibe 2. Corto. No tengo disparos de ataque. No dispara. 4, tío, 1. Copi, Iseo, y sale... Charlie Mike, si no nos puede mandar ayuda médica. Tenemos al Sargento Guadalipeléjico. Copiado. ¿Dónde está? No, no es así. Dile que se captó el tobillo. Copiado. Charlie Mike, Charlie Mike de Bravo. Tienes atorado el tobillo en el suelo. Informo, tenemos un problema. El Sargento fue abatido, posteriormente curado, pero está consciente, pero no se puede levantar. Dice que tiene el tobillo torcido. Copiado, Bravo. Hold. Tiene atorada la mochila en el suelo. No. No lo deja levantarse. Quise darle gusanito. Me ha cubierto el perímetro, ¿no? En el resto, ¿siguen haciendo perímetros, gente? Sí. Las órdenes son hacer un perímetro más grande. Afirmativo. Cubrir otras casas y cubrir Sur, Sur Eco, Sur Whisky. Principalmente Sur. Bien, Rojo, muevas a la casa que tenemos en Nor Whisky. Asegúrese esa casa de dos pisos. Puedo ir con Rojo, que este edificio en la última planta no me deja apuntar bien. Vale, vaya con ellos. Tírame, tira. Dirección. Sargento, estamos siendo sublimedio en la posición. Ajustado con Nord Echo, primer piso. Cruzando la pandereta. Nos están rodeando. ¿Seo está bien? Sí, sí. A ver, ¿dónde vienen? Nos están rodeando. Hay dos al Nord Echo. Pasando la pandereta. Puedo tirar una granada. No, no me deja. Ahora, Nord Echo. Nord, Norte. Que haya pesita. Está entrando, está entrando. Hay que solicitar apoyo. Chele Mike, chele Mike, para toda la malla. Chele Mike, chele Mike, para toda la malla. ¿Folk? Repliegue... Repliegue, repliegue general. Información indica una agrupación grande de enemigos llegando hacia la zona. Están abajo de... están en la primera planta. Repliegue inmediato de todas las escuadras. Repliegue con cobertura por escuadra. Corto. Copio el Chele Mike, luego recibe. Copio el Chele Mike. Recibido, Chele Mike. Corto. Ninguna escuadra se mueve sin cobertura de otra. ¿Entendido? Copio el Chele Mike. Copio el Chele Mike. Copio. Alfa, alfa de Bravo. Recibido. Adelante... No muere Leo, hay un cargador. También. Informo, cubrimos su retaguardia. Cubrimos su repliegue. Copio el Chele Mike. Voy cruzando. Aguantan. Abro. Abro. Alfa, alfa aquí, Diego Gambo. Ademas. Abro. 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 cubriendo la retirada de la otra escuadra. Recibió, interrogo hacia la oposición. Whisky, papá, 4 azul o rojo. Cambio. Copial, informale a Alpha que lo estamos cubriendo, que estamos por detrás de ellos. Llame adelante, sargento, y informe. Recibió, los esperamos. Corta. Para toda la malla, el dron volando sobre la oposición Whisky, papá, 4, Alpha, azul. Corta. Cháleme, para toda la malla, ningún dron aliado en la zona. Ningún dron aliado en la zona. Corta. Atento, se divisó el dron en la zona. Si lo tienen en visual, derribarlo. ¿Qué pasa? Hay un dron en la zona. Hay que derribarlo. Dron, derribarlo. Corta. Negativo, ya lo destruyeron. Bueno, que está explotando, pero explota en medio del aire. Si, algún tipo de explosivo o bomba, no tiramos. Bravo, bravo, y Geo, cambio. Adelante, Geo. Informo, nos vamos a reunir en Whisky, Papa, 3, Alpha. Whisky, Papa, 3, Alpha, y vamos a comenzar al repliegue. Hacer Charlie, Papa. Copio Geo, bravo, movimiento. Sargento, Sargento, Chalimay, de Geo, dice que no junta. Hold. No inicie movimiento si no tiene cobertura. Vehículo, vehículo. Huelte, huelte. Replieguense. Rápido, gente. Replieguense. Sargento. Acá ha caído. Desapareció. Ya estás. Sargento. Informo, no veo al sargento, y hay que hacer un repliegue de inmediato. Info para toda la malla, marcación de ubicación de Bravo, marcado en el mapa como Bravo 2, coordenadas 1, 6, 4, 1, 6, 3. Tenemos blindados en la zona. Negativo. Ya vio a alguien. Atento para toda la malla, vehículo blindado, pasando cerca de la posición Bravo 2. Acerca activo, los tiros se quedan en la posición Bravo 2. Es un tanque. Salimay, para toda la malla. Tienen la ventaja estando en una zona urbana. Tienen la ventaja estando en una zona urbana. Si tienen AT, inmovilicen a los enemigos. Cambio. Avisele que tenemos una... Sí, ya, informe, informe. Informo a toda la malla. Bravo no cuenta con AT. Estoy de la vuelta. Chalimay dice que hay que seguir replicándose. Tenemos ventaja de ser zona urbana. No, es un tanque pesado. Yo lo vi, me lo encontré en JETA. Es un tanque pesado. Ya solo vi el cañón. No me asusté. Yo voy a bajar. Aunque seguiré replicándose. Por mientras que el tanque no se dé nuestra posición. Se voy para el Sol Whisky. Por la torre de agua. Yo, Bravo, abajo. debajo, el patio interno de la caja sigamos allá en el norte mierda mira, humo se tiene cúbrete gru ya está caído si, te estoy tirando una seguimos, seguimos acá agasándole, agasándole agasándole, agasado agasándole informa a toda la maya, tenemos el tanque es demasiado cerca de nosotros para seguir replegándonos aquí está arriba de Bravo aquí hay CO2 3 arriba está sacrando gru ya 2 arriba salí ahí, CO2, CO2, salí de ahí tengo la pierna mala tengo la pierna mala ya no ah no eres tú, gru ya hijo de puta, rompió el muro y todo el tanque ha hecho todo si, menos mal que te vamos en terreno urbano te curo, no tomas estoy perdiendo sangre, los demás medajes importante, al llegar a la cabeza de puente regresar inmediatamente a base regresar inmediatamente a la base en el momento que las 3 escuadras estén en posición regresar inmediatamente a la base hay que informar a otra escuadra, no tenemos recibo recibo del Chilomay Draao y parte de CEO se encuentra a 200 metros de sal de coja si, se ya informé recibo contra una vez llegado a la cabeza de puente viene por favor que me estoy agonizando dentro de la casa Gruya Repita Geo, tanque en las inmediaciones de Punto Rejoin Corto Enmanevo Copiado Tengan mucho cuidado, si está en las inmediaciones los va a ver montándose en los vehículos ¿Cuál es su posición? ¿Cuál es su estatus? Estamos a 40 metros de Punto Rejoin Escuchamos el tanque demasiado cerca, así que hicimos un hold ¿Qué pasa por ahí? Que está todo abierto Bravo, bravo, pantalla de humo, muévanse, no permanezcan en un punto, ya han arriesgado demasiado a las otras dos escuadras Corto Copio, Chalimay Chalimay dice que hay que avanzar, cortinas de humo avanzar, estamos atrasando demasiado las escuadras Copio Está el eco, está el eco Gente, humo acá a la calle, rumbo 200 No, 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 yo corro Hall, hall, hall Se asomaron, se asomaron ¿Qué pasa? Y lo arriesgué ¿Qué? Murió de una, murió de una Está en la calle Estaba justo en la calle Murió de una ¿Estás bien? ¿Estás bien? Hay dos pets Copio Copio Estoy solo, solo Chalimay, Chalimay Vamos, vamos, vamos Adelante Estamos sacando los vehículos, contra cota, rumbo a la base, camión Copio Chalimay, Chalimay, de Bravo Informo, estamos tomando un desvío para esquivar el tanque El tanque, al frente, al frente, al frente Un desvío para esquivar el tanque, al lado Denme una posición, donde estés seguro para ir a recogerlo Corre, pero Imposible estimar un lugar El tanque nos está siguiendo Intentamos, no podemos cruzar la calle Ya voy un poco cansada Geo, geo de Bravo Adelante Informo, el tanque se alejó, nos dirigimos a Cabeza Ponte. Copy, vamos a seguir. ¿Está bien? ¿Necesitas descansar? Bueno, hacemos talarroco para tener más cobertura. Tengo aire para meter. Tienen espacio? Todo arriba, todo arriba. Todo bravo en barcadón. No, estamos todos, estamos todos. Montando el tanque que está a las 6 Informa Tabla Maya, Bravo un vehículo con pejeo Hola, aquí en las voces Ya lo perdiste, todo arreglado Maldito tanque Maldito tanque Vuelta, baja la cuota Ahí está, vamos a ver Uno más azul ahí atrás Alfa ya se fue Está adelante Dale Alfa, no suban esa cuota, no suban esa cuota ¿Los ven atrás de nosotros al otro vehículo? No Realmente los vi bajar y no sé qué camino tomar Alfa, Alfa, interrogo, ¿cuál es su posición? Nos encontramos en el cruce, 177, 155, estamos yendo hacia el foco, cambio Ya vienen para acá, para acá Copiado, nosotros estamos al lado de la curva Horacio, corto Salera, weón, no es del foco No, vamos a seguir del arco, weón ¿Tiene aviate ahí? ¿Qué arma, mami? Chalimay, chalimay, Bravo Ah, está Bravo Informo al tanque nos siguió hasta El foco Sigan, siguen, 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 no se detengan Para toda la malla, el tanque nos está siguiendo, está entrando al foco Piedra Uy, ¿qué pasó por arriba? Agüita Voy a escuchar algo lejos Voy a escuchar algo lejos ¿Qué tamaño, luz de llegar al otro foco, weón? El foco, no, está en la base que nos salta el mundo, weón El camino, weón Y caché que, no, pero caché que este mapa, es grande, ¿no? Lo vamos a llegar, weón No, sí, sí Selema, selema que aquí, Geo, cambio Oh, my dear Adelante, Geo Te robo instrucciones Aléjense lo que puedan de la zona Por cierto, gracias por atropellarme ¿Atropellarlo? De nada Me dijo que lo atropellé Oh No sé Si lo hubiese visto, hubiese celebrado más, weón Sí Para toda la mayo, el foco No cuenta ya con munición, no hay ATEC Así que pueden regresar, corto Se está acercando, se está acercando ¿Quién se fue? Para toda la maya, blindado enemigo, adotado, cortado Charlemag llegando a la posesión desde el whisky Opeón ¿Es pero si ni lo toqué? Y justo había dejado de grabar Apareció con un toque Hace todo geoc ¿También? ¿Dónde está el conductor? Sí, sí Ah, bueno, vamos Deina, salvamos ¿De vuelta? Sí, de vuelta ¿Y desapareció? ¿Dimensión fantasma? ¿Dónde está? Desapareció Fin 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 ¿Puedo emplazarla y nada? ¡Acelera, acelera! ¡Vámonos! ¡No! 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 Gracias por ver el video.